Yo sé que tú andas con otro Para no estar más conmigo No sé si es que me aborreces O ya estás arrepentida O es que te dejas llevar De cuentos de un mal amigo Una mañana temprano Me dijiste que volvías Mas todo fue una mentira Porque ya no me querías Sigue nomás con tu suerte Que yo seguiré la vida Yo no me humillo Estoy decidido a todo Y no volver a quererte No creas que yo me humillo Porque no has vuelto a mi lado Sabes muy bien que estoy joven Y que merezco otra suerte Una mañana temprano Me dijiste que volvías Mas todo fue una mentira Porque ya no me querías Si quedo más con tu suerte Que yo seguiré la vida Y que yo seguiré la vida Y que yo seguiré la vida Y que yo seguiré la vida